y que transa youtube hace años que no hago un vídeo hijo les siente como años no se crean eso es como unas dos tres semanas más o menos y por fin voy a salir a bañar como puede ver mi pelo apenas ahorita voy a comer pero quise hacer esto pues porque si va hace mucho son si eres nuevo al canal no olvides suscribirte mi nombre es angelo pollo y estás viendo pollos blogs y no se te olvide suscribirte dale like a mis vídeos y amonos bueno disculpen que no he puesto vídeos he estado muy ocupado primeramente la escuela segunda tengo tenis prácticas de tenis tercera estoy trabajando trabajo viernes sábado y domingo y voy a tomar break cuando yo guste pero me gusta trabajar porque pues quiero ganar mi dinero saben cómo y pues sí estoy muy ocupado y no he tenido buenas ideas de hacer vídeos y bueno corto y simple porque tengo hambre y pues ya les expliqué por qué no he estado grabando por qué no porque no he subido vídeos y sin por esas razones pero ya mañana tenemos nuestro primer torneo de tenis contra bui y les voy a enseñar todo el proceso como es para poder jugar en la escuela para poder en el camión bien déjales aparte de una mascarilla tienes que traer esto en el camión es como y digo la máscara y luego un de este digo no jodas es como pero ni pedo queremos jugar y ahí estamos y ahorita soy el número uno en el equipo le gané al que era el número uno y ahorita soy el número uno no dejen que nadie los baje no deje que nada los baje ahorita traigo un poco lastimado el hombro y pero eso no me va a parar no me va a parar y hay que darle con todo en el ramo boys y van a grind to shine pero también en este no es el fin del vídeo no se asusten pero sí y trabajen duro trabajen duro trabajen duro trabajen duro la vida se lo va a recompensar no nos acuerdense de eso ahí nos vemos que la granja en boys y pues darle con toda el con todo y no me pongo máscaras que rollo raza vamos a subir el camión y tal les enseño el cascón que tenemos que traer jaja se mamó no se me digan pero como que parece un robot jaja se mamó como pueden ver llegamos a puy e hicimos formado por un rato y vamos a empezar a jugar vamos a ir allá donde tenemos que estar y voy a jugar top 1 con Trejo con la E y ya después tengo que jugar un singles match que es el number one también pero a ver cómo nos van a ver bien y si ganamos de aquí tenemos que ir a Andres High School y tenemos que ir a jugar allá contra el que gane el canutillo de Andres pero estamos aquí en Bowie, o sea Scourts tienen de banca unas paletas de madera pero a ver cómo nos va a ver si puedo grabar poquito de cuando hagamos warm up que vean más o menos el estilón del tenis y arre pues ahí nos vemos más tarde y Gracias por ver el video. 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 Pero... Boom, perros, ganamos. Bueno, y nos vemos en el siguiente video. Ahorita lo voy a editar para subírselo rapidito. Y... Remember boys, we got a grind to shine. Let's get it. Peace.